Hola, soy Juan y este es mi documental. Hola a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un capítulo más de Los DeLon. Hola, chicos. Bueno, hoy vamos a contarles cómo les fue a este par de chicuelos en el campeonato Global Magic de Global Chief. Nos fue muy bien, el campeonato estuvo genial, los equipos todos estuvieron a un muy buen nivel, nuevas presentaciones, muy puntuales. Me encantó el evento, como siempre, es un gran evento. ¿A quién me gusta? Ay, nada. Gracias. En la mañana estuve cubriendo otros cargos que no teníamos disponibles porque Banji estaba en otro evento. Entonces tuvimos que estar ahí como esforzándonos bastante para estar al día con el evento. Estuve en el costado derecho, yo nunca estoy ahí, pero estuvo muy chévere, vi gente diferente que nunca veía. Bueno, chicos, ¿y qué podemos rescatar de Global Magic? ¿Qué fue diferente acá? Espérate, pensamos a la pregunta, así ya te respondo. ¿Y Luis iba a decir algo? Ah, ya. Pues yo destaco que estaba muy bien organizada, la zona estaba muy bien delimitada y creo que eso contribuye mucho a que los equipos lleguen a tiempo, sepan dónde tienen que llegar, sepan cómo se tienen que movilizar durante, pues por todo el evento, porque muchas veces a uno le preguntan, como, venga, ¿sabes dónde es esto? Y uno es como, no, no, pinche idea, uno tampoco sabe. Y adicional, lo delimitan con colores, entonces lo marcan cada zona, fotografía, zona de calentamiento 1, 2, competencia con colores, y eso también me parece interesante porque ayuda a que la gente encuentre mucho más fácil cada zona. Otra cosa es que el evento contó con aproximadamente 100 presentaciones, esto ya como que lo posiciona dentro de los mejores o los maltranes eventos de Colombia, entonces pues es también para destacar. Así es, invitadísimos siempre, Global Magic se organiza siempre a finales de octubre, ¿no? Para que se organicen perfectamente. Bueno, y tenemos otra actividad, Lucha, ¿cuándo nos vamos a ver? Vamos a hacer una pequeña ruleta y vamos a revisar una de las rutinas de las que más nos gustaron y vamos a analizarla. Bueno, escogimos a NPC, a Tigers D4, a Devils Gold, a BCA Elite, a Colombian y a Cats Mafia. Vamos a poner la ruleta a ver qué equipo queda. ¡Ting! Ganador. Vamos con Devils Gold. Me cuentan que ellos fueron los únicos participantes en su categoría, ¿cierto? Sí. Bueno, de entrada salió el equipo saludando al público y en general miran hacia el frente, entonces ahí como que se pueden ir haciendo unas primeras muy buenas tomas. Sí, digamos ahí, en eso tomamos, yo tomo muchísimas fotos a todo el mundo, a lo que esté por ahí le tomo fotos, entonces desde ahí ya empiecen a sonreír. Igual tengan en cuenta que son cuatro fotógrafos, no solamente tienen que mirar al centro, miren a los lados también. Vale. Pues ahí, gimnasia genial. ¿Cómo están? Bueno, pues sí, importantísimo que posen al final de cada tirada de gimnasia. Ahí, foto de la bichida, 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 mortal, pose de la bichida, marcación, final de la bichida. Bueno, ahí Gisela no marcó la gimnasia, la bichida. Hay que marcarla, ¡márcala! Y lo otro, también vi que los partners subieron muy bien, entonces ahí la foto del plano del centro, pues es muy buena. Muy buena foto del plano abierto. Hubo un partner ahí que no creen. Pero igual ahí nosotros estamos tomando a todos los partners. Sí, digamos que no hay que uno falla, pues tienes que ir a seleccionar otro partner para hacer la foto del momento y de la marcación. Y pues las de plan abierta ahí sí están fallando. Sí, claro, pero pues en ese momento ellos se tienen que concentrar eso en recuperar el partner como sea. Ah, totalmente, sí. Solo que pues plan abierta ya ahí al final pudo hacer una buena foto. Hay a veces lo que pasa con los rusos con una parte de atrás. Están brutales. Es que obviamente yo intento tomarle la foto de los rusos a los que están atrás, pero pues siempre queda como el zapato del que está adelante en la cara del que está tomando la foto. Eso es bien difícil controlarlo. Algo importante que no se ve en muchos equipos y que lo acabo de notar acá en The Bulls Girl es que todos tienen el mismo timing en el salto. Normalmente uno ve que los dos, tres de al frente saltan y los de atrás hasta ahora están empezando el salto. Entonces, pues es la razón por la que muchas veces selecciona solamente a uno para esa foto. Trabajen. Ahí terminó el mortal. Ahí se siguen los saltos y les vamos tomando fotos a otros y no solamente el del frente. Y ahí es que va en el centro, termina el marcado. No, marcó, se fue. Estaba izquierdo, marcó. Las gimnasias ahí estuvieron un poquito flojas y no marcaron. Varios caídos. Igual si se caen, pues no importa, levantense y marchen. Pero el tema ahí es que tienen que salir corriendo a los lanzamientos, entonces no les da el tiempo para marcar. Estas rutinas, como son internacionales, van a un ritmo absurdo. Pero igual que dice Manuel, es verdad, digamos hay algunos que se caen y como que se levantan y nada con todo. En la acrobacia también, pues hay un poquito de estiempos entre los dos lados. Y pues a los que hacemos fotos de planos cerrados no nos afectan, pero de planos abiertos sí logra mucho mejor la foto si ambos lados están coordinados. Sí, sincronizados. Y el baile final como que es el mejor momento. Es muy poquito tiempo para nosotros, pero es donde más nos esforzamos en buscar los tiempos para irles tomando fuerza a todos. En esta parte yo estando al lado derecho pues vi muchas caras que no veía generalmente estando desde el centro. Me gustó porque se rotaron mucho, o sea como que no siempre los primeros aparecían siempre adelante, sino que se rotaron. Los que estaban atrás a veces iban adelante, los de adelante iban atrás. Y lo otro que iba a decir es que al final no terminen tan rápido, porque hay muchos que no dejan la pose, es lo ratico, quédense ahí. ¿Cuántos segundos? Exacto, porque ahí ya de una perdieron la pose como al segundo. Y lo más importante de todo, apenas terminan la rutina van a video replay, que seguramente nosotros ahí ya les colocamos el video para que vean toda la rutina como les fue. Y visitan la carpa LOL, porque en la carpa tenemos más de 6 asesores que están listos para atenderlos con la mejor actitud del mundo. Allí pueden ver más de 200 fotografías que se están logrando por rutina. Y también pueden llevar ese video para que siempre guarden sus mejores momentos y pues tengan esas fotos y las puedan compartir. Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Esperen en un próximo capítulo la aventura de esta parte Champions y todo el equipo de LOLs Photography. Que va a estar cubriendo el invitacional de campeones del 3 al 5 de noviembre en Santa Marta. Vamos a estar en Santa Marta con dos invitados muy especiales que son sorpresa, pero que yo sé que todo el mundo en el cheer quiere. Búsquenos en el cheerfest, vamos a estar tomando muy buenas fotos. Ven en el campeonato, búsquenos, tómenos muchas fotos. Y grabando un video super cool que también sale ese día en la noche, así que muy pendientes. Y el próximo fin de semana que es del 10 al 12 de noviembre estaremos en Guayaquil cubriendo el campeonato de UDA con Adventure Brands. Saludos a Pamela, a Rocafabianca, allá los chicos van a estar, así que los esperamos también a todos nuestros amigos de Ecuador. Así es. Bueno chicos, esto es todo por hoy y nos vemos en un próximo capítulo. Chao. ¿Cómo te estás diciendo todo lo que te voy a decir? ¿Ahora qué digo? Si uno ahí está en palabras, mira. Y el otro antes habla más. ¿Qué más digo es que me inventé? Perro, corté ya. No.